Bienvenidos, bienvenido y bienvenido a Salto de Moconá, en Argentina. Hola amigos queridos, en este vídeo les presento sobre la oficina del turismo. Antes de llegar al Salto de Moconá, ustedes, sería bueno, ustedes pasen por la oficina para tener la información turística. Ahí van a encontrar y van a tener, recibir muchísimas informaciones, muchísimas informaciones acerca del Salto de Moconá. Que disfruten amigos. Gracias. Todos esos animales que están en esta imagen, los van a ver en este parque de Salto de Moconá. Salto de Moconá. Salto de Moconá. Salto de Moconá. ¡Suscríbete! Ahora estamos yendo al salto. ¡Suscríbete! Teman-teman sekalian, sekarang saya sudah di wilayah Salto de Mocona. Hari ini kami mengunjungi salto ini, air terjun ini. Dan rupanya airnya cukup tinggi. Mungkin air terjunnya tidak terlalu kelihatan. Tetapi kita coba saksikan saja. Kita melihat indahnya pemandangan di sini. Dan saya bersama satu teman orang Argentina yang bekerja di Afrika, Angola. Ini teman ini orang Afrika dan ini orang Argentina. Dia orang Argentina. Dia orang Argentina tetapi kerja sebagai pastor, sebagai SVD di Angola, Afrika. Hace cuánto años está, saya? Tres años. Tres años. Más dos de seminario, kita cinco. Eso. Dia sudah lima tahun di Angola. Así que, sekarang kita siap untuk masuk ke air terjun Mocona. Teman-teman sekalian, lihat ini si rambut gondrong. Sudah siap untuk masuk ke Kali. Hari ini saya sudah kali ke sepuluh datang ke Salto de Mocona, ke air terjun ini. Sekarang teman-teman, kita akan masuk ke dalam. Eso, speedboat. Eso. Como esta? De nuevo. De utol, Mocona. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah di speedboat. Sebentar lagi, sebentar lagi kami akan berlayar. Menikmati pesiar hari ini di air terjun. El Paseo en Salto de Mocona. Welcome to Salto de Mocona. Yes. We're going to be a drift. Eso. 50 minutes, but it will be great. Eso. Jajaja. Eso. Ahora comenzamos nuestra aventura. Si. Si, si. Si, si puede pasar. Bueno, voy a estar. Bye. 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 Bye.